La Procuraduría de Justicia informó de la captura de uno de los responsables de la agresión y robo a una reportera que realizaba la cobertura de una manifestación en la ciudad de Oaxaca. Antonio Francisco Castro Muñoz, integrante de la Confederación Nacional de la Productividad, fue detenido y puesto a disposición del juzgado primero penal por delitos de robo calificado con violencia a las personas. El 14 de mayo del 2014 ocurrieron los hechos en la calle de Melchor Ocampo e Hidalgo, donde la comunicadora realizaba su trabajo dando cobertura a una manifestación de la CNP. Fue golpeada y despojada de su equipo de trabajo, además de un teléfono celular. Con información de MBM Televisión.